El vikingo pesca El vikingo pesca Whatsapp 11-3357-1065 El vikingo pesca 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 A la derecha Cuadría de los pinos Y ahí nos busca Fabián Que es el propietario de las cabañas Como dije recién Y nos lleva enseguida Así que sí o sí, ahí quieren lancha Bueno, tenemos todo descargado Un quilombo de cosas terribles Terrible, terrible Pero bueno, acá estamos, firmes Miren que mucha tarde Ahí está el puente En familia Bueno, acá están todas las cosas Tenemos a Renata Que Renata ya está lista, ¿no, hija? ¿Sí? ¿Confía acá? ¿Sí? Vamos a pasar un lindo fin de semana, ¿no? Sí En familia Hijo Hoy vas a pescar Vamos a ver, si sale algo Porque vos sabés que me dejaste colgado Otro día en el video anterior Que fuimos a boca a carnada Me dejaste solo Claro Si hubo un par de comentarios La gente, claro Me dejaste hasta para Tejas mayores, ¿no? Me dejaste solo Acá estamos con Fabián, el día de las cabañas, excelente personaje. Así que pensé que se van a la vez más adelante, las cabañitas se van a ver que sería de nuestro espacio, sin un solo sonido vivo, que sería de mi cantando, sin tu pecho latir. Miren los muellecitos acá, impresionados. Muy lindos. Muy, muy bonitos. Impecables. Miren que lindo el muelle de noche, muy lindo el lugar. ¿Viste que madera tiene el muelle? Muy lindo el lugar, muy lindo el lugar. Bueno, Pablo, ¿volviste? Sí, sí, señor. Volvimos, volvimos. Después de la raya esa de 35 kilos que sacaste, mirá justo, Santi, un picudito. A ver, Santi. Vamos, Santi, muy bien. El segundo, Santi, en un ratito. ¿Sí? Sí. Espectacular. ¿Con qué, Santi? Con lombriz. ¿Lombriz? Sí. Impresionante. Pablo, ¿promete o no promete? Promete, sí. ¿El lugar lindo para descansar o no? Para descansar el lugar está hermoso, mirá, filmá para qué lado. No, no, es impresionante. Las cabañitas están bárbaras. Es impresionante. Muy, muy buena, muy buena. Y aparte una tranquilidad. Muy lindo el lugar, gente. Bueno, acá tenemos a Benja. Hola, al balde. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Con quién ganaste? Lombriz. ¿Lombriz también? A ver, con triper. Yo voy a tirar un tripero de sábola ahora. Vamos a ver qué pasa. Bueno, no acabo de grabar, me di cuenta. Benja sacó otro paticito. Benja, lindo, lindo. Ven, ¿arrancaste? Arrancamos. ¿Sí? Espectacular, ¿no? ¿Con qué? Con tripero. ¿Tripero de sábola? ¿Promete el lugar? ¿Te gustó el lugar? Está lindo. Sí, hace rato, ¿no? No había pesca. Arrancar más el pique. Las últimas en Figuera también estuvo flojo, ¿no? Sí, en Figuera también estuvo flojo. Ahora, está muy linda noche, ¿no? Y muy lindo el lugar. Muy lindo. Espectacular. ¿Seguimos, hijo? Seguimos. Y tenemos a Santi que recién sacó una maretta, ¿no, Santi? Sí, la verdad que sí. ¿Y no la firmé? No. ¿Qué pasó? ¿Apreté y no salió nada? Pero bueno, Santi, vas tres. Impresionante. Sí. ¿Con qué encarnaste ahora? Con lombriz. Lombriz. ¿Vas a encarnar ahora con maíz? Maíz y masa. Y masa. Está cebando, Santi, está cebando el lugar con maíz. Espectacular. Y acá tenemos con tripero de sábalo y con sardina. Una bien lejos para ver si aparece algún bagrecito de mar. Ahora, tenemos a Santi de nuevo. Santi, mirá, un picudito y un porteñito. Santi, doblete. Un doblete. Un doblete con lombriz. Lombriz, sí. O sea que se está dando hoy con lombriz, ¿sí? Y vengan para ti que sacó fue con tripero de sábalo. La lombriz va muy bien, ¿eh? Espectacular. Bueno, esos por ahí ya los tiramos al agua porque tenemos uno para cargada ahí, así que vuelve al agua ahora eso, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno. Mientras seguimos intentando, tengo palitos ya atrás de fondo, ya con sueño. Cansado, no, relajado diría yo. Relajado. Este, la idea es pasar un lindo fin de semana, relajándose. Acá estamos llegando al final de la noche porque hay fiaca, hay fiaca. Después de una buena cena, saltan pescado, que no sabemos qué es, ¿no? Pablo, deben ser sábalos. Son sábalos. Pero bueno, no se ven. Ahora hay que dormir, mañana será otro día. Ahí acabó de picar, ¿no? Bueno, ahí picó y desapareció el agoyo. No sé dónde mierda se fue. No sé dónde se fue. No, no, pero no trae nada. Tenés que venís corriendo más rápido la próxima oportunidad, ¿no? Pero no, no la veíamos porque, no sé, se la llevó y... Se la llevó toda para abajo. Están cargando con un pedacito de la cara de un sábado, chiquitito que teníamos. Sacamos el video anterior. Tenés que venir corriendo para sacarla porque si no... Se la llevó, no se engancha bien y se lo suelta. Un poco más y si se la lleva hasta abajo en la tierra la boya. ¿No te va de nuevo hoy? Vamos a ver qué pasa. Buen día, ¿cómo están? Acá estamos revisando las cañas. Ya es tarde, ¿no? Renata, ¿le levantamos tarde? Sí. ¿Estabas corriendo? Sí. Esta caña la encarnamos anoche con... La encarnamos con... Sardina. Los chicos se escaparon dos taruchitas anoche. Pero nada, está muy tranquilo. ¿Te gusta el lugar? Sí, hermoso. Hermoso, ¿no? Sí. ¿Viene algo o...? No, no. Nada, hijo. Mirá. No tocaron acá nada, mirá. ¿Arrancaste? Sí. Portenito, mirá. Muy bien, Santi. Muy bien, Santi. Acá tenemos a Pablo que va a arrancar. Va a arrancar. Yo a las seis me levanté, Pablo. Sí. ¿Recién me va a arrancar, Pablo? Ya. Son como las diez. ¿A qué hora te levantaste? No, no. Yo me levanté temprano. A las seis y media ya estaba levantado. ¿Y dónde están los pescados? No, ni si no fueron. ¿Te fueron? Sí, saqué un amarillito nada más. Sí, lo vi. Pero no te firmé porque estaba dormido yo. Así que... Buen día, Ben. Buen día. Sacaste una sardina, Ben. Sí, eso. Lo tengo que sacar una sardina. ¿Ademén ya se te escaparon dos taruchas? Una. ¿Una? Dos veces el picó, pero no se enganchó. No, ya sigo. No, no. Va a ser la revancha. Vamos a ver si la podemos sacar a la revancha. Obvio, obvio voy a salir. Bueno. Este es el reencuentro con mi amigo Pablo que hace tiempo, no íbamos, ¿no? Creo que la última pesca con Pablo fue cuando sacó la raya de 25 kilos. ¿Qué momento, no? En pliquera. Está ese video, gente. Está ese video. Uno de los videos primeros que hicimos para el canal. Con la raya de 35, 34.800 pesada, ¿eh? La pesamos, 34.800. 34.800. La verdad, espectacular. Exactamente. Una linda pesca y demás. El momento que me han comentado muchos amigos pescadores, ¿no? Porque ya somos todos vikingos acá. Los suscriptores. Y un amigo que es Ernie de Pesca Patagónica. ¿Saben a quién quería ver a mi amigo Ernie de Pesca Patagónica? A Pablo. Acá está Pablo, Ernie. Te va a mandar saludos Pablo, mirá. Saludos, Ernie. Saludos para vos. Y va a ir a San Martín de los Andes. Ojalá podamos en algún momento ir y... Y tiene cabaña. Ernie tiene cabaña. Entonces vamos a tener que ir. Listo. Saludos, amigo. A la noche te vamos a filmar los que vamos a cocinar. ¡Gah! No para vos. Claro, claro. La picadita, Ernie. ¿Vos te gustaba cuando hacíamos picadita? A la noche una picadita. Saludos, gente. Estamos viéndonos. Yo acá tranquilo con un palito festejando. Y venja con otra sardina. Venja, espectacular. ¿Sabes qué voy a hacer? La tercera o la cuarta sardina. Vamos a hacer después un escabeche. ¿Y sale video con escabeche? Sale video. ¿Cuarta? ¿Sacaste cuatro ya un ratito? Cuatro. ¿Con qué sacaste esa? ¿Con Paternoster? Con el Paternoster. ¿En qué anzuelo? ¿Qué altura? Con el primero, arriba de todo. Arriba de tosta. Entonces pican arriba de todo. ¿Con mojarra? Mojarra. Perfecto. Espectacular, ven. No, 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 no. No, 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 no. La tremenda bandera Fernando de Pescador Camiseta, ¿no de acá? Fernando de Pescador Camiseta, mirá Qué banderita Acá, ahora Paró el pique de la sardina, de todo De todo Acá recién se enganchó, pero no había nada enganche Nada enganche El sol espectacular, ¿o no? Está bateado al río ¿Lo dejamos un ratito, por las dudas? Vamos a ver Bueno, después mostramos Impresionante, impresionante, impresionante Miren Para darse las manos, espectacular La canillita Ahí Pablito está cargando el bidón Papalito Renata estaba jugando en los jueguitos recién Miren las dos cabañas Tremendas Totalmente equipadas Miren la parejita Renata dice que si me caigo se cayó La vikinga sacó una mojarrita Vamos todavía Ponerla en el tachito amor Señor ¿No tiene más carnada? Sí, tiene Sí, tiene Viste que ahora hay gato Montes Montes Gato Montes Montes Sí ¿Son manos? Sí ¿Qué te vas a hacer? Te muerde No, sí Sí Bueno, sí Le decimos que no te hacemos nada No te hacen daño Yo lo sé porque me explicó mi papá Y justo por si Viene un lobo Un gato Montes Que te quiere lastimar Justo acá tiene una Alanza Pero Se le rompió la punta Mi abuelo Después va a venir Ahora en un ratito Y Lo va a arreglar La dejo acá en frente Por si Necesitan los días Que van a venir Buenísimo Buenísimo O sea que se viene el lobo Y lo atacó con eso Sí ¿Sí? Sí Yo sé que es un tipo de arma con punta Buenísimo Con un poco de arma Yo sé que es una anguila No La buruja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ahí arriba? Está cicatrizado. ¿Viste? Se le quedó un pescado y se lo mordió. No, yo sé... Mirá, va a la hueca. Yo sé cuál fue. ¿Cuál fue? La núclea. La piraña. Miren esta tarde, gente. Bueno, acá vamos cerrando este videíto. La verdad, espectacular. Espectacular. Acá estamos con Benja intentando sacar algunas serritas. ¿Sacaste unas serritas, Benja, recién? ¿Cómo estuvo la pesca, hijo? Bastante floja. Floja, ¿no? Salió algo, ¿no? Salió... Unas sardinitas salió ahí. Sardinitas, un par de bagrecitos... Algo salió. Igual lo vieron, ¿no? Tranqui. La verdad, hizo calor. Fuera de lo normal este clima. Pero pasamos un día espectacular. Miren qué es esto. Miren qué es esto acá. ¿Dónde estamos? Acá en el Paraná. Miren qué atardecer infernal. Estamos en la cabaña de Fabián. Tremendo. Tremendo este lugar, gente. Miren qué es esto. Miren qué es esto. Qué imágenes. Ahí viene Santi. Ahí están las cabañitas. Listo. Bueno. Vamos a ir cortando acá un poquito. Porque se vienen grandes momentos, pues. Bueno. Acá estamos. Olmeca. ¿Nos vamos? Vamos. ¿Nos vamos por un rato más? ¿Eh? ¿Sí? Otra aventura más. Acá estamos. Despidiéndonos en esta tarde única, única. Que hace rato no estábamos viviendo. Así que, bueno. Hay que disfrutar. Disfrutar la vida, gente. Es una sola. Es una abanda. ¿Una mandúa? Linda manduita. ¿Ya? Estaba la caña casi por acá. Linda mandúa, hijo. ¿La dejamos acá? No, pero para mí lo tenemos que levantarse nomás porque se va a enredar todo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Con qué ganaste, Ben? Estaba con el Paternoster de nuevo. Todo bien. Con mojarrita estaba. ¿Con mojarrita? ¡Muy bien! ¡Muy bien la manduita! ¿Linda manduco? Ven. Hace un montón nos salió de una mandúa. Hace una abanda. ¿Con mojarrita? ¡Con mojarrita! Y eso por la noche hermosa que estaba hoy, ¿viste? Sí. Estaba linda. Muy bueno, ¿eh? Estábamos a punto de ir a dormir ya, ¿no? Sí. Tenemos un ratito más. Ya nos habíamos despedido. Vamos a pescar un ratito más. Un ratito más. Y listo. Mira, mariposa. Estamos yendo a ver a Fabián. Hizo una pesca de un hermoso vale con salame. Con salame, gente. No, si el que tiene suerte, tiene suerte. Eh, ¿cómo sabe? Oh, el que, no. Mejor dicho, el que sabe, sabe, ¿eh? Miren, miren qué moncholazo. Fabián. Está por la picada, por eso con salame. ¿Con salame? Sí, sí. Qué tremendo moncholazo. Qué hermoso, Fabi. Tremendo, ¿eh? Espectacular, Fabi. Se pesca. ¿Lo vamos a comer? Vos sabés que Benja recién sacó una mandúa. Mirá que ve. Sí, 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 sí. Hay gente, hay pesca, hay buena comodidad. Acá todo de la mano de Fabián. Espectacular. Espectacular. Muy bueno, Fabián. Buenísimo. La verdad, impresionante. Ahí estamos en el muelle. Tiramos con todo ya. Obviamente, falta salame. Tenemos que ir a picar salame. ¿Qué? Sí, sí, sí. Lo dejamos. Yo digo, yo dije, voy a picar salame para encarnar. No, pero vos no tenés que contar todo lo que yo digo. No, no, pero dije algo. Y yo dije que pique salame para comer nosotros, ¿no? Para darle a los pescados. No, no, no. No, no. No, bueno, listo. Vamos a picar salame para... Fabián. Sí. Picar salame para los pescados. Me dice, voy a picar salame. Le digo, picar salame para comer nosotros, ¿no? Para darle a los pescados. Un picado grueso tiene que ser. Ah, yo tengo picado fino. No le gusta el chino. Tengo picado fino. Bueno, bueno. ¿Vamos al equipo a la esquina? ¿Vamos al chino a la esquina? Vamos, vamos. Bueno. Bueno, ¿qué dijiste hoy? Vamos a brindar primero. Vamos a brindar. Miren el pollito. El disco que estamos haciendo es impresionante. Acá, Pablito le va a mandar saludos a Ernie. ¿A Ernie? ¿No era para Ernie? A Ernie. Voy a hacer algo que... De pesca patagónica. Que en estas cosas, en estas comidas, no puede faltar hacer esto. No puede faltar, ¿no? Bueno, a ver cómo está. Está muy bueno. Y lloraste, ¿no? ¿Qué pasó? No. Me entró el humo en la cara. ¿Qué, amigo? Está muy bueno. ¿Está bueno? ¿Otro poquito más? ¿Otro pasito más o no? ¿Con las dudas? Sí, bueno. Vamos a darle. Vale. Ya estamos. Bueno, acá estamos terminando. Ponemos el arroz. Sí. Y nos despedimos hasta mañana. Y hasta mañana. Porque ya con los pasitos, me parece que estamos... Sí, sí. Demasiado. Los chicos están allá pescando. Así que... Listo, gente. Seguimos mañana. Vamos a editar esto en familia. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!